Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Algunas estadísticas sobre Bitcoin que nos hacen estar tranquilos. Fijaos, esta es muy importante. Porcentaje de suministro de Bitcoins en manos de holders de largo plazo ha superado el 75%. Ahí ya casi te llegan a los 15 millones de Bitcoins en holders, en monederos que están por encima. Monederos que llevan con Bitcoins más de un año. Esto es las estimaciones de la cuarta fecha del halving. El 4, el 20 de abril. Vamos a ver. Aquí tenemos. Este sería el 20 de abril. El primero. 28 de noviembre, 9 de julio, 11 de mayo. 20 de abril. Perfecto. Aquí estarían. Digamos lo que se ha movido en cada época. 505.000 por 100, 1.200 por 100, 240 por 100. ¿Qué tocaría ahora? Pues no lo sabemos. Seguramente, seguramente, pues hombre, si está ahora sería bastante, la verdad. Bastante subida. ¿Por qué no vamos a ganar esto? ¿Qué más tenemos aquí? El Satoshi. Satoshi es por dólar. Que lleva bastante parado desde hace, pues más o menos, los dos años. Dos años y un poco más, ¿vale? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos Satoshi por dólar? Lógicamente, cada vez menos. ¿Vale? Cada vez menos. Relax. Simplemente lo que hace Bitcoin. Los drawdowns de 30 días de los máximos. Fijaos que, como son los drawdowns, el precio, ¿vale? Como está subiendo. Y los drawdowns, es que cada vez son menores. Tiriéramos un drawdown en 30 días del 50%, pero ya cada vez son más pequeños. Lo cual, esto queda poquito para que suban. Esta está interesante. La queda del Bitcoin. Vuelvo a poner a prueba el soporte. La línea de cuello. Esta famosa línea de cuello que hemos marcado 25.000. 24.800. Esta la hemos marcado nosotros. Un cierre por debajo de los 24.800. El mínimo de los máximos anteriores. Esta está perfecto. Dañaría los gráficos. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto otras veces. Fijaos. Esto ya lo hemos visto otras veces. Estos son los precios. ¿Vale? El hombro, cabeza, hombro. Soldo. Head. ¿Vale? Las banderas, los canales. Está bastante claro. Suelo. Subida, corrección. Subida, corrección. Subida, corrección. La línea 24.800. Clarísima. Esta está en el gráfico. Clarísima. ¿Vale? Los candles anuales. Después de una harina roja viene un candle. Que lógicamente este candle es bastante menor. Está menor. ¿Vale? Está envuelto el candle anterior. Con lo cual aquí tenemos los 15.548.200. Pues esta vela está entre medias. Entonces lo normal es que 2023 quede envuelto entre 2022. Más bien tirando hacia el punto medio. ¿Vale? Entonces el punto medio no sabemos, no lo pone. El punto medio podría ser perfectamente los 30.000. ¿Vale? 30.000. 32.000. Con lo cual estamos donde estamos bien. Esto lo tengo muy claro que es. Los precios por época del halving. Aquí están todos. El primer halving. El segundo halving. El tercero. El cuarto. Precio. Por época del halving. No sabemos exactamente. Vamos. De momento estamos. Por aquí. Aquí están los. Uno. Dos. Tres. No tengo muy claro exactamente qué es lo que nos está sacando esto. Se supone que estamos aquí. Se supone que este es el rojo. El rojo. El azul. Y el blanco. Se supone que estamos en el blanco. Y tendría que hacer algo parecido a esto. Algo parecido a esto. O sea que digamos que tener una pequeña. Tener una caída ligera ahora. Luego una subida. Luego una caída. Este es el. El blanco es el. El halving actual. Este es el anterior. El rojo. Y el azul la anterior. Se supone que es esto. Un poco de veras. Todo lo tengo yo muy claro. Pero eso es un poco la idea. ¿Vale? Y bueno. Esta es también la media semanal. La media de 100 semanas. Media simple de 100 semanas. Y bueno. Cada estado de resistencia. Y lo tenemos. Entonces digamos que estaríamos en una zona de compra. Si compramos con la media de 100 semanas. Fijaos. Aquí nos da una zona de compra. Aquí otra zona de compra. Perfecta. Aquí tenemos otra zona de compra. Cuando los precios están por debajo de la media de 100 semanas. Es una zona de compra. Cuando están muy por encima. Es una zona de venta. Interesante. ¿Vale? Para nosotros queremos que nos han dado una nueva oportunidad de cara a tomar posiciones. Sinceramente. Es nuestra postura. Ahora. En corto plazo. Pues a lo mejor tienes una caída. Pero. Que no debería de ser muy profunda. Pero desde luego. Te están dando una oportunidad. Y creo que está muy bien. Esa oportunidad. La cuestión tuya. Que la aproveches o no. Un abrazo. Y hasta siempre.